Es tiempo de dar y regalar, pero no de forma material. Regala tiempo, cariño y amor a tus seres queridos. Y en esta época de celebración, qué mejor regalo que pasarlo en familia junto a los que más amamos. Una llamada. Un abrazo. Un te quiero. Nunca estarán de más. Desde CB24 les deseamos felices fiestas.